La soberana Orden de Malta fue uno de los primeros actores humanitarios en intervenir en la crisis en Ucrania. Importaron alimentos, ropa, medicinas, estufas y generadores de energía. Para el acceso de la ayuda humanitaria, la Orden ha intercambiado información con las autoridades locales, lo que les ha permitido cierta seguridad dentro de un territorio en guerra. Debes ser consciente del riesgo que corres en el territorio. Debes actuar en equipo con todas las organizaciones de donación en el territorio. Debes estar en contacto también con la Iglesia y con los otros actores humanitarios sobre el terreno y sobre todo intercambian información continuamente. Esto es muy importante, tener un buen conocimiento del territorio y tener un intercambio continuo de información. También con las autoridades locales, tener y dar información. Aparte de esto, es difícil tener una protección completa contra el riesgo. El embajador dijo que los ataques a los convoys humanitarios pueden representar una cierta presión o convertirse en un arma de guerra. Desafortunadamente, se trata de un elemento normal en una guerra. La guerra es violenta, no respeta principios, protección humanitaria. Así que esto es una consecuencia de la guerra, por desgracia. Lo estamos viendo en la franja de Gaza, pero la misma situación se da en Ucrania. La ausencia de información ha hecho imposible el acceso a las zonas ocupadas del país, por ejemplo, el sureste de Ucrania. Nadie conoce el estado real de la población, de los niños en estas partes del país. Para hacer llegar la ayuda humanitaria a las demás zonas, los vínculos con la iglesia local han sido muy importantes. Se sabe que, en general, cuando hay una gran presión material y psicológica, esto saca lo mejor y lo peor de las personas. En esta situación me gustaría subrayar que la población ucraniana es una población fuerte y hay una gran fe en la iglesia y en la posibilidad de ver en la iglesia un papel clave para, no para resolver desgraciadamente, sino para proteger algunos valores, algunos principios que permitan tener un futuro. Antonio Gatsanti visitó Ucrania cada mes, pero uno de los recuerdos que le han demostrado que estos esfuerzos humanitarios tienen un verdadero impacto ocurrió en un refugio. Una niña se le acercó con un regalo. La vi con una gran sonrisa y me entregó un regalo, me dio un regalo. Un patrón muy bonito de la Orden de Malta, que hizo durante una de las actividades de apoyo a las personas necesitadas. Había una serie de voluntarios que hacían regalos a la gente, comida, ropa, y esta fue su impresión, su primera impresión de la situación, aún cuando había vivido este terrible momento. El embajador dice que los niños han sufrido mucho en este conflicto y que las consecuencias psicológicas se ven reflejadas en su nivel de aprendizaje y en sus dificultades para integrarse. Inmediatamente después del inicio de la guerra, la Orden de Malta estableció centros de ayuda psicológica en la parte oriental del país. En 2022 estos centros fueron destruidos. Ahora ofrecen ayuda psicológica a más de 50.000 personas en más de 70 centros.